qué tal amigos bienvenidos bienvenidos a un vídeo más en su canal dante steam este es un aviso nada más ya ven que íbamos a tener el especial de los de los 2000 suscriptores es mañana jueves mañana jueves 4 pm 4 pm mañana jueves ok algo que no para los que están participando en el vídeo donde tienen que poner participó tienen que ir al vídeo que subí anunciando el evento lo único que olvidé mencionar en el vídeo es que vamos a tener vamos a tener este 5 ganadores de 1200 porque monedas también 5 ganadores de 1200 porque monedas todo va a depender de lo que compartan y los likes ok de lo que compartan y los likes vamos a romperla en ese en ese directo así que se une a los 50 shinies o legendarios a los tarjetas google a las licencias de pg sharp que van pueden ser entre 5 días e las licencias de pg sharp este las sorpresas especiales las 1200 porque monedas también este y las membresías en el canal y las membresías en el canal vamos a tener diferentes dinámicas así que mañana nos vemos aquí 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 en este canal dante steam oficial 44 pm 4 pm horario de méxico ok amigos pues gracias de antemano y agradecerles el apoyo agradecerles el apoyo y esperemos que mañana tengamos un un directo muy bueno ok nos vemos mañana y gracias